gracias por mantener la sintonía con la revista de la tarde por aquí por cananga tv televisión en tus manos domingo bueno con ustedes con miguel cueva es importante interesante decirle que mantengan la sintonía a través de las diferentes plataformas facebook youtube instagram todas las plataformas twitter porque a través de toda esta plataforma así como también el canal 16 de telecable nacional y para el canal 16 para toda la zona oriental y dominican internet para todo el mundo vamos a estar llevándole la programación regular de esta cananga tv y muy precisamente de las revistas de la tarde de miguel mira bueno ya se ha hablado de que en los próximos días van a citar otros funcionarios de la pasada administración incluyendo a berlin esa franco que era la que estaba al frente de la inaipi y naipi él se llama que la ipi que era o es comadre de danilo y ella denunció del cargo o no se sabe si fuera ni lo que la canceló porque ahí también se está un escándalo de corrupción con la famosa una famosa serie de irregularidades que se habían cometido ahí con la compra y contrataciones y también otra que podría ser citada por el ministerio público es iris guava la ex directora del plan social de la presidencia que al parecer allí también se encontraron una serie de irregularidades pero la será la justicia la que va a determinar si hubo dolor si hubo metida de madres metida de mano por parte de sus funcionarios y también el de la onza el director de la onza que también va a ser citado en los próximos días según tenemos informes confidenciales de estos posibles allanamientos en las próximas próximos días y también podrían citar a un hermano de sami sosa donde parece que ahí hubo algunos algunas deviación de contratos con la empresa también que dirigía álex medina sánchez el hermano de sanino medina y parece que esto a este hermano de sami sosa y el mismo sami sosa parece que estaban involucrado o estaban también participando en este tipo de actividades irregulares y regulares en la contrata que la compra contrataciones de por parte de la empresa de alexis sánchez alexi medina sánchez que realizaba compra al estado de una manera ilícita y vamos a ver que va para la justicia con estos posibles allanamientos que se podrían producir en las próximas horas o en los próximos días pero vamos a ver cómo marcha el sistema judicial hay mucha tela por donde cortar se habla de que más peces gordos podrían caer en mano de la justicia ayer el procurador desmintió que se que iba a salir del país de manera ilegal con su familia pero sale un vídeo en los medios comunicación pues en el aeropuerto él abandonando la república dominicana pero no sabemos si él está abandonado abandonando la república dominicana o porque iba a ser interrogado por el ministerio público o si él estaba en esa en esa vía de enviar a su familia hacia francia el dimintió eso ayer andaba en estaba visitando bueno la funeraria donde estaban velando los restos de césar prieto que el presidente andino medina también acudió en la mañana de hoy acudió al sepelio de césar prieto bueno hay muchas 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 cosas ya que hablar de estos allanamientos podría realizarse otros allanamientos vamos a ver el domingo es que el juez alejandro vargas va a dictar medidas de cohesión contra los imputados en estas presuntas irregularidades cometidas durante la pasada bueno hay 10 imputados son 10 dentro de ellos está el hermano de danielo medina y se dice que en un solo día en movilizaron o se le pagó se le pagó una cantidad de increíble de miles de millones de pesos por pago de de servicios según tenemos conocimiento también decir que el señor prieto césar prieto se ya el ministerio público la procuraduría a vida había hecho alusión a que iban a someterlo y últimamente pues la procuraduría general de la república estado desmintiendo es sin embargo ha sido los medios de comunicación que se había mencionado su nombre para ser este pues imputado y para ir a apresarlo a su casa sin embargo es importante interesante decir lo siguiente hay que tener mucho cuidado también hay que tener de ellos tienen también derecho como personas como humanos y no si lo van a apresar pues que lo apresen pero también hay que respetar lo que son sus derechos humanos los derechos fundamentales de las personas de los ciudadanos de los municipios hay que respetar no se puede violentar eso no hay necesidad de sacar una persona en pantaloncillos en paños menores no hay necesidad no hay necesidad de eso pues a veces parece ser también que se quiere hacer un show mediático de parte de las autoridades de ministerio de de ministerio público de la fiscalía y no debe ser así yo creo que hay que tener mucho cuidado porque cuando viene a ver bueno doña miriam germán sabe de eso la procuradora de armar los expedientes para que no se caigan o sea que lo que se está haciendo se está haciendo y apoyamos la ciudadanía apoya el hecho de que todo aquel que se robó un solo centavo del edadio público de los ciudadanos del país que ha empobrecido más aquello más pobre caiga preso no solamente que caiga preso sino también que a esa persona a esos ladrones porque que robar llamaron a esos ladrones que se han robado el dinero del estado el dinero del pueblo deben caer preso pero no solo preso sino que debe congelarse de todas las cuentas que tengan los bancos que la tengan tanto bancos nacionales como internacionales en el interior como en el exterior donde quiera que se encuentre eso es dinero hay que congelar la cuenta no basta con meter los precios otra cosa el presidente danilo medina dice que se siente molesto con la forma indignado que está actuando este gobierno pero yo creo presidente es presidente danilo medina que lo que se está haciendo entendemos que es correcto y que todo aquel que se haya robado un centavo un solo peso debe ir preso y debe devolverle el ministerio público la fiscalía este la 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 procuraduría general de la república tiene que hacer todo lo que tenga que hacer para que se le devuelvan los dineros del pueblo al pueblo porque cada vez que les roban por ejemplo mira cómo se habla y de unos cientos de miles de millones de pesos entonces no puedes pasar desapercibido porque qué sociedad acepta una sociedad podrida y en qué vamos a creer y entonces quién podrá salvarnos pues es tiempo de que las cosas comiencen a ponerse en su lugar el punto sobre la y no importa a quien le duela no importa que se sientan mal o que se sientan bien eso lo de menos como usted se sienta lo más importante debe ser que hay mucha gente que ha caído que ha estado pasando hambre y sumir en la pobreza mientras aquí vienen los políticos duran cuatro años ocho años doce años el gobierno y a robar se ha dicho y la familia se enriquece se enriquece de una manera ilícita entonces eso no es posible él ahora es el tiempo de todo aquel que robe del gobierno pasado el que se equivoque de este gobierno también lo vamos a decir por aquí claro claro el que se equivoque del gobierno del prm y sabemos que luís es serio y yo conozco a luís personalmente yo conozco a luís personalmente y su familia y he trabajado con luís anteriormente de manera que yo sé que no va a no se va a doblar pero hay que armar los expedientes de manera correcta sin fanatismo para que después no se caigan los expedientes así es bueno el ex superintendente electricidad y el director del plan social de la presidencia césar prieto que existió el pasado lunes no estaba siendo investigado por corrupción acá aclaró este jueves el titular de la procuraduría especializada de en la corrupción administrativa peca wison camacho de la muerte de prieto quien era miembro del comité central del opositor partido de la liberación dominicana algunos medios dejaron entrever que era investigado en el marco de la operación del ministerio público contra el funcionario de la gestión de danilo medina así que no estaba siendo investigado según el peca césar prieto parece que él estaba en una situación de presión muy fuerte quizás eso lo llevó a tomar lo que no sabemos es porque la procuraduría general de la república niega que estaba siendo investigado nega que lo tenían previsto para investigarlo para apresarlo para ir a buscarlo a su casa porque negarlo ahora yo me pregunto miguel lo siguiente queridos amigos televidentes y radio escucha que están también a través de lo que canangas radio nos preguntamos lo siguiente porque el señor prieto se suicida si usted no tiene hecha usted no tiene sospecha a usted puede acusar lo que no esté acusando y si usted no tiene ninguna acción dolosa usted tiene que estar tranquilo con usted se dice que la vergüenza de que sus hijos lo viera siendo apresado en su casa bueno pero yo no entiendo eso no sé desde el punto de vista psicológico cómo entender eso cómo explicarlo o de porque yo entiendo que si a mí me van a buscar preso mi casa y yo no tengo ninguna ningún hecho yo tengo que estarme tranquilo porque todo aquel que se lleve preso no significa o detenido para ser investigado no significa que hubo una una decisión de un juez sino una decisión de un juez una sentencia de un juez esa persona que se está haciendo su traída de su casa apresada en su casa va a ser investigada y debido a los resultados de evacuados por los jueces entonces la persona va a quedar apresada o no de manera que tampoco entendemos esa esa decisión miguel por otro por otro lado el presidente electo de los estados unidos biden afirma que no retirará los aranceles a china el presidente electo tomará su tiempo para hacer los ajustes europa espera un cambio en la política exterior de washington ok bueno el presidente danilo medina dijo hoy que la última conversación que tuvo con cesar prieto fue el 23 de noviembre porque éste le llamó le pidió una cita porque quería verlo dice danilo reveló que su última conversación con cesar prieto asegura que él le dijo que lo iban a llenar entonces aprieto le dijo a danilo que el ministerio público lo iba a llenar el hermano natal hizo referencia al agradecimiento de los por los puestos que ocupó durante la gestión del gobierno de danilo medina agregó que quería verlo porque no quería que no cesar no quería que danilo se sintiera avergonzado de él bueno por otro lado también el presidente electo de los estados unidos y abiden aseguró ayer que no retirará los aranceles a china impuestos por el mandatario donald trump y no realizará movimientos inmediatos hasta desarrollar una estrategia con sus socios asiáticos y europeos según una entrevista con el columnista del new york time bueno la ex directora de compras y contrataciones públicas de casta guzmán se desvinculó de los señalamientos hechos por belicena berlineza franco ex directora del instituto nacional de atención integral a la primera infancia y naipi durante los interrogatorios del ministerio público que de ella de que ella los había asesorado para violentar la normativa vigente por otro lado la la diversidad en el gabinete y el personal de biden el presidente electo biden ha nombrado a sus seleccionados para varios cargos de alto nivel en economía y comunicaciones mientras sigue formando el gabinete y el círculo interno de asesores más diversos en la historia de los estados unidos del norte américa bueno los representantes del ministerio público es una buena noticia de interior y policía la oficina metropolitana servicios autobuses la onza y la oficina para el ordenamiento del transporte terrestre o pre firmaron este jueves un acuerdo que establece que sin ningún distinción de rango los miembros de la policía nacional no pagarán pasajes en los autobuses de las 11 ni en el metro ni en el teleférico de santo domingo la iniciativa forma parte de los planes del presidente elisa binader y del ministerio interior y policía que dirige sus baques sus baques ese chupa aquí ese chupa ya de dignificar la vida de los miembros de 22 eso es muy bueno una noticia que me agrada mucho ser interesante miguel ahí saber que también a los estudiantes de escasos recursos bien así se le va a dar su facilidad que dicen los estudiantes participación a los estudiantes los barrios para que puedan trasladarse a las universidades para que puedan gestionar su su futuro así mismo así mismo oye por otro lado el mundo espera las vacunas mientras suben casos de kobe en el mundo entero miguel el kobe 19 está arrasando el 19 está durísimo en nueva york en el bron en los estados de massachusetts en new jersey está arrasando el kobe parece que la vacuna le van a dar rápido a eso a ver si ya en enero o febrero aquí se va a pedir una cantidad de 10 millones de vacunas de la dosis para el ministerio de salud pública del gobierno porque ya yo creo que es están llegando los días de que ya se ponga en vigencia una vacuna contra este virus están aumentando los casos en el mundo los países de américa también en italia países de europa continente en eeuu es increíble la cantidad de que se están muriendo a diario en nueva york en y otros estados eeuu debido a que la pandemia se ha recrudecido en los últimos meses en américa supera los 26,8 millones de casos europa los 19 millones y hacia meridional la tercera región más afectada de da los 10,8 millones en las tres regiones se advierte cierto descenso en los casos diarios en los últimos días más pronunciado en el continente europeo pero se mantiene la alta curva de fallecimiento diario entre tanto mientras tanto los mayores casos son en eeuu es el país con más casos absolutos de 13,3 millones seguido de la india casi 9,5 millones brasil 6,3 millones y rusia 2,3 millones los pacientes recuperados ascienden a 4 44,7 millones y de los 18,2 millones de casos activos un 0,6 por ciento 106 mil se encuentran en estado grave o crítico bueno es la situación va para largo hay que tomar más medidas preventivas porque ahora en diciembre con estas parrandas de la gente pues van a continuar aumentando los casos de la pandemia la continuación del juicio de brex que estaba pautada para este jueves fue aplazada para el próximo martes porque el abogado miguel valerio jiminian quien representa a víctor díaz rúa está hospitalizado por el coronavirus los jueces indicaron que el co defensor ramón emilio núñez se encontraba en la tramitación de la prueba para detectar si tenía o no el virus del cobi 19 ya que pasaba mucho tiempo en la barra de abogados junto al compañero valerio jiminian por lo tanto se dieron ya que no día ya que no díaz rúa no contaría con sus representantes defensores en los tribunales bueno bueno está fuerte la cosa pero por otro lado en las sanciones dice la pepca que los acusados enfrentan penas que van hasta 20 años hasta 20 años de prisión y la incautación de los bienes adquiridos de manera ilícita también la irregularidad el ministerio público afirma que las empresas entrega entregaban equipos por debajo de lo contratado las empresas entregaban equipos por debajo de los contratados eso significa que si usted se le iba a entregar 20 cámaras y 5 televisores y 10 celulares le entregaban entonces menos de la mitad de cada uno de estos artículos por lo tanto eso es corrupción eso es corrupción claro eso es corrupción deben ir preso y pagar por ello y devolver ese dinero que se llevaron demás a quitarle todo lo que se han robado esta gente a quitarse porque hay muchos que tienen muchos millones en dólares en suiza en bancos de alemania guardados bueno será mañana viene cuando la fiscalía del instituto nacional depositará la acusación contra la red de narcotráfico que dirigía a césar emilio peralta césar abusador quien se encuentra detenido en colombia para fines de extradición hacia los eeuu así lo informó una fuente vinculada a la investigación quien dijo que ese día acudirán ante el juez coordinador de los jugados de intrusión jose alejandro vargas a depositar la acusación en contra de los imputados el 11 de noviembre pasado el cuarto jugado de intrusión tribunal control del caso y pues íntimo al ministerio público para que en un plazo de 30 días presente la acusación formar en contra de los imputados que se encuentran una parte guardando prisión preventiva y césar abusador está en colombia donde sería extraditado hacia los eeuu y por otro lado el canciller haitiano se molesta estuvo en palacio con el presidente abinader y se molestó porque el presidente luis rodolfo abinader en una intervención pública ante los medios de comunicación había dicho que el pueblo dominicano no puede cargar con los problemas haitianos pero y como que se puede molestar el canciller haitiano de que el presidente diga eso estos son países soberanos independientes claro claro entonces tienen políticas diferentes o sea es cierto cada país tiene que preocuparse a su país ahora la colaboración la contribución que ha hecho la república dominicana con el hermano país haitiano ha sido un matrimonio sin divorcio y siempre la república dominicana ha cargado con más de lo que tiene que cargar oye el país que mayor responsabilidad ha tenido con la pobreza haitiana con la solidaridad haitiana es república dominicana pero el presidente está diciendo las cosas como son aquí cuántas parturientes haitianas no vienen a dar a luz cuánto significa eso en ingresos en economía cómo afecta eso la economía dominicana y aún siguen haciéndolo y entonces qué es que lo que quieren pues el ministerio público ha acusado a juan alexi medina hermano del presidente adnino medina de prescindir la fundación tornado fuerzas vivas que al principio pretendía ser una organización de de beneficios públicos pero después no fue nada más que una vía de captación de fondos ilícitos utilizados en la con las campañas políticas del partido de la liberación dominicana y de cuánto millones estamos la fundación instituida el 18 de julio 2006 por alexi medina es indicada como el principal movimiento político del sector eterno en apoyo logístico y financiero de las candidaturas del presidente danilo medina en el pasado periodo y de gonzalo catillo recientemente había ahí una en una fundación una operación que se llamaba también el expediente está en lo que se llama la operación antipulpo hay muchos pulpos del gobierno de danilo medina y el pld mira y los pulpos del gobierno de leonel fernández de verdad es una buena pregunta díaz rúa félix bautista es una buena pregunta díaz rúas díaz rúa félix bautista hay mucho más para el fernández si ese es el principal cabecilla de eso no va a caer preso pero mira pero un millón que robó por esos millones son de el miguel aquí entre nosotros 12 millones de pesos son de danilo medina o son de ellos todito y se reparten todo esto igual que hacía tu presidente de jonel fernández que tenía unos pulpos ahí robando robando y ahora se limpia como ponzo pilato ahora se lejó yo en el pld para que no se le pegue la cuba a él pero también su gobierno fue más corrupto corrupto igual que éste en el gobierno de leonel fernández miguel seara jaston ese no es miguel seara jato ese no es el director de miguel ministro de economía planificación y desarrollo bueno el gobierno del partido revolucionario moderno muy buen funcionario dice que la crisis por pandemia impondrá una nueva arquitectura económica muy buen economista un hombre se ha entrado en esto yo lo conozco ese va a ser un buen al pan pan y el vino 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 y eso es chupa aquí y eso es chupa ya y eso es chupa aquí y eso es chupa ya entonces yo dice que le va a dar transporte gratis que van a contribuir y a colaborar para darle transporte gratuito a los policías policías y los guardias sí 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 está muy bien sí así mira urbes reinicia el proyecto domingo sabio aunque háblame eso si el urbanismo son eliminadas viviendas en zona vulnerable para dar paso a una avenida es bien este nuevo domingo sabio que déjame que se quedó cuadra y el presidente luis rodolfo abinader dejó a cuadra que estaba un empresario de supermercado nacional y eso y dejó a cuadra y al frente de las reubicaciones no queremos utilizar la palabra de salud porque cuando habla de salón está diciendo el conceptualmente que una persona va a quedar en el aire que es reubicación así que una persona va a quedar desamparada el término correcto es reubicación así que usted lo reubique ok mire como nosotros tenemos conocimiento en el tema de lo que es la la municipalidad la zona lo que tiene que ver con con la ciudad queremos ser lo siguiente de manera muy concreta miren hemos dicho varias veces y esto es una reflexión que vamos a hacer muy seria a la gente del gobierno el presidente luis sabinader no se puede estar desalojando o reubicando a familias de los sectores de la ciénaga los guandules huachupita 27 de febrero gualé y la sursa que tienen 30 40 años de vida comunitaria de vida productiva de emprendurismo en estos sectores y que han levantado vendiendo suapes vendiendo helado vendiendo mavi vendiendo quimalito vendiendo tarro con su tallercito de costura en un sin número de actividades informales usted no puede sacarlo de su hábitat natural para enviar para enviarlo fuera de su entorno porque lo que va a pasar desde el punto de vista sociológico es lo siguiente que la gente no va a tener un sustento de vida en el lugar donde lo han enviado muy retirado de la ciudad y entonces va a tener que vender a precio de vaca muerta o regalar casi la casa para volver al barrio no es lo siguiente nosotros desde aquí de la revista de la tarde como un entendido en la materia con más de 40 años de experiencia comunitaria decimos lo siguiente esa persona esas familias esos ciudadanos esos municipios esos patriotas esos dominicanos y dominicanas deben ser reubicados y reubicadas en el mismo sector por ejemplo usted podría muy bien hay un estudio ciudad alternativa usted podría muy bien autoridades del gobierno señor cuadra y a la gente que se encarga del urbanismo en el gobierno podrían hacer por ejemplo edificio de tres plantas en la parte alta en clarín clarín es la parte alta de la ciénaga y en esos edificios de tres niveles que según el estudio técnico que se hizo de factibilidad en su momento soporta tres niveles y mayores inconvenientes reubicar la persona hay otras familias que dependen del negocio y que cuando se vaya a hacer la avenida para darle paso al progreso el progreso no va a ser parte ellos esas personas esa familia no van a ser parte del progreso de su sector porque lo están afuera afuereando lo están dejando fuera del progreso del sector y ellos deben ser incluido en el progreso en la prosperidad de su comunidad porque ellos han sido durante años durante 40 50 años que le han dado valor a ese sector un sector que es la ciénaga porque ahí había muchos arroz mucho arroz Ahí había muchas lagunas y muchas pipiotas. Y hoy en día, ese valor adquirido que tienen esas personas, esas familias ahí, ha sido porque ellos han cultivado, preparado y organizado ese territorio. Sin embargo, el gobierno no está valorando esa alta dimensión de trabajo, de capital humano comunitario acumulado. Y es importante y es trascendente que se le ponga atención a lo que tiene que ver con el ámbito de la persona, de la familia, de la dignidad humana. Los desalojos, las reubicaciones no se hacen a la loca. Ya está bueno. Desde Balaguer se han comenzado a hacer desalojos y muy pocas reubicaciones. También este gobierno, el gobierno pasado cometió el error de estar dándole 200 mil, 100 mil pesos a las familias para que se vayan a otro lugar. Eso es incorrecto, muy incorrecto. Es increíble eso, la falta de conocimiento y de empoderamiento del tema que tienen quienes están llevando a cabo esos desalojos abusivamente en contra de la familia de estos sectores. Cuando usted le da 200 mil pesos, 100 mil pesos, 300 mil pesos a una persona, en ningún lado va a comprar una casa ni una mejora. En ningún lado. Y lejos de comprar una casa ni una mejora, lo que hacen es que muchas veces se quedan en el aire. Entonces no puede ser más importante un proyecto habitacional o no puede ser más importante el hecho de que se pueda construir una nueva avenida, que está muy bien, estamos de acuerdo, un nuevo paseo turístico para que los extranjeros y los que nos visitan vean mucha belleza. Pero que no puede ser a través de que se explote la gente, de que la gente quede en la miseria, de botar a la gente por ahí. No, es todo lo contrario. Queremos progreso, queremos nuestros barrios iluminados, queremos nuestros barrios, nuestros sectores donde se pueda caminar sin mayores inconvenientes, donde haya parque, haya alumbrado, haya medio ambiente sano y que haya una diversidad de encuentros, de cultura. Pero no puede ser a la impensa de que la gente sufra, de votar a la gente, de esconder a la gente, de meter un muro de la vergüenza a la gente. En un país, en una nación, en una ciudad, lo más importante no son sus infraestructuras. En una nación, en una ciudad, la que sea del mundo, no puede ser las infraestructuras, la carretera, los medios de comunicación masivos, lo más importante. Lo más importante en una ciudad, en una comunidad, en un barrio, en un sector, para un gobierno, un gobierno local o un gobierno central, debe ser el empoderamiento en la gente. La gente, la dignidad humana, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gente. No podemos hacer nada sin la gente porque no tiene sentido. De manera que ahí está el llamado para el presidente de la república, que es un hombre prudente y con mucho deseo y mucha vocación de trabajar en favor de sus iguales, de los ciudadanos. Ese procedimiento que se está utilizando para el tema del nuevo Domingo Sabio es incorrecto. Solicitamos que se revisen los protocolos y lo que están haciendo desde el punto de vista sociológico con la familia de estos barrios. Así es, bueno, ya como estamos en la parte final, el ministro de Salud Pública, Purtarco Arias, se reveló que tiene una lista de por lo menos siete empresas que participaban en todas las licitaciones que convocaba la institución y siempre ganaban mediante prácticas y protocolos que no eran transparentes. Bueno, ahí también van a tener que jalar unas cuantas gente. ¿Cuántas eran que participaban? Siete y todo el tiempo ganaban las mismas licitaciones. No es posible eso. ¿Verdad? Ahí hubo componendas. ¿Y quiénes son esos? ¿De dónde vienen esas gente? O sea, él dijo que tiene la lista de las siete empresas, pero no la dio a conocer. Otra cosa, Miguel, ahí que te digo, escúzame, que tengo algún conocimiento de esto y muchas veces he vivido esto, entonces tengo que decirlo aquí. ¿Por dónde lo digo? Entonces, miren. La micro, pequeñas y medianas empresas en este país, en la República Dominicana, y sobre todo en el gobierno pasado, nunca se apoyaron de manera correcta, de manera real, porque el hecho de que un gobierno con políticas públicas para fortalecer la economía popular, la economía solidaria, la economía circular, debe velar por el fortalecimiento de esa economía. Sin embargo, cuando el gobierno dominicano, cuando un ministerio cualquiera del gobierno, del estado dominicano, de la ciudad, asume a una empresa de esta y dura cinco meses para pagarle, oiga bien, cinco meses para pagarle, seis meses para pagarle una factura, la está fortaleciendo, la está explotando, la está desapareciendo, porque aunque hay Promipime, Mipime, Banca Solidaria, lamentablemente no hay una política real que vaya a contribuir y colaborar con el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que hacen es todo lo contrario, la destruyan y la abaratan. Por ejemplo, ahí están los comedores, los pequeños negocios de comida, que le vendían comida a las escuelas del gobierno pasado, ahí tienen ocho o nueve meses sin pagarle, y el gobierno de Daniel Medina se fue y no le pagaron. Entonces, ¿cómo se explica una cosa así? Esa gente está endeudada con el banco, está endeudada con el vecino, está endeudada con la casa, quiere la guagua hipotecada, el apartamento hipotecado, y se lo está llevando el diablo. Entonces, ¿cómo diablo? Escúchame la palabra porque me molesto. ¿Cómo carajo va un país a progresar así? Porque los cuartos de los corripios no se ven en los barrios. Los cuartos de los cuestas no se ven en los barrios. Los cuartos, el dinero que se ven en el barrio es el dinero que circula en el sector. Los dineros que circulan en los barrios. Entonces, hay que fortalecer la economía popular. Si no se fortalece la economía popular, no hay posibilidad alguna de que ciertamente la micro y pequeña economía de los barrios, pueda traducirse en beneficio de la gente. Y que esto traiga como consecuencia disminución de la delincuencia, de los robos, del microtráfico en los barrios. De manera que hay que fortalecer de manera correcta, real y categórica lo que es la economía solidaria. Bien, y en la parte final, un toquecito deportivo. Anoche los gigantes ganaron un partido a los leones, en dos entradas dejándonos en el terreno. En la noche, anoche que habían solamente, habían tres encuentros porque el ISEI perdió doble cartelera allá en el detalle de Fran Michele la Romana. Los toros le ganaron dos carteleras por uno en el primer partido. En el segundo lo ganaron 2 a 0. Hoy recesa el torneo. Mañana se reanuda. Los tigres estarán recibiendo a los toros aquí en Quisqueya. Los leones viajarán a Francisco de Macorís frente a los gigantes. Y las estrellas y las aires estarán jugando en San Pedro de Macorís. Mucha información de la NBA. Russell Westbrook cambiado al equipo de los barrios de Golden State. Un cambio donde llevó a John Ward al equipo de los Houston Rockets. Un cambio que se realizó anoche. El LeBron recibe una extensión de su contrato con el equipo de Los Ángeles. 85 millones de dólares por dos campañas. Y la última información de la NBA es el nuevo contrato que consigue Anthony Davis. 190 millones de dólares por cinco temporadas para Anthony Davis. Que estaba esperando que firmara Gianni Antetokounmpo. Que firmó por los 147 millones de dólares por siete campañas con el equipo de los Boca de Milwaukee. Entonces estaba esperando Anthony Davis para firmar con el equipo de Los Ángeles Lakers. 190 millones por cinco temporadas. La NBA arranca el 22 de diciembre. La temporada de la NBA tendremos un partido, dos encuentros. Pero vamos a ver el partido de los Lakers y sus vecinos de los Clippers. Que van a estar jugando ese partido a las ocho de la noche. Eso es el martes 22 de este mes de diciembre. Porque el 24 es jueves. Aquí hay mucha gente que no va a trabajar ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Una porque el jueves es el 24, el viernes es el 25. Y el sábado, imagínense. Bateo y corrido. Y a beber se ha dicho. Bueno, yo creo que... ¿Cómo ya? Está bien. Lo único que hay algunas informaciones ahí que no sé si deportiva tú la diste a conocer. Sobre la Cruz. Cruz, la gran incógnita de los mellizos en... Nelson Cruz está esperando su contrato de los mellizos en Minnesota. Por cierto, ayer TESA dejó libre a Dani Santana, dominicano. Los Mayablanca de Chicago dejaron libre a Nomal Mazara. Y los... Otro dominicano que quedó sin trabajo ayer fue Hansel Alberto, Rosario de Vóltimo, que también fue dejado libre en el día de ayer. Jim Segura podía ser cambiado de los fines de Filadelfia, de aquí por los Azulejos de Toronto. Te voy a dar la lista de los periodistas que van a ser detenidos en las próximas horas. ¿Qué van a ser detenidos? Dos de ellos, amigos míos. Detenidos. ¿Tiene canal de televisión? ¿Y por qué detenidos? Ah, porque están ligados a la corrupción, a los actos de corrupción. ¿De Odebrecht? Sí, no. Los actos de corrupción de tu pasado gobierno, Danilo Medina. ¿Cuántos periodistas presos? ¿Cuántos periodistas presos que van? ¿Qué es eso? Que tiene canal de televisión. Te voy a decir los nombres mañana.